Música 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 Gure Nafar tasuna alarikatzen Nafarroaren biote Euskaldunor eresuma izan baitzen Gure historiaren muinean dago Iruñeko eta Nafarroako eresuma Eta historia memoria dugu izanaren oroimen eta oroitzapen Segurki, iraganak gerua ezindu diktatu Baina harri batzuk ematerrizki etorkizunaren eraikintzeko Beraz, Euskal harri zahar eta senduak bilditzagun berriekin batera Amaren lur osoan Gemen Ego Aldea Andrea Celebramos hoy nuestra fidelidad a la Navarra histórica, a la Navarra entera Desde la Bastid Clarence en el norte hasta la Bastida en el sur Mauleon por el este Durango y algo más por el oeste El Reino de Navarra está en el centro de la... El Reino de Navarra está en el centro de la... ...ERUJUA Ego Aldea 楚ara Egoaldi Estamos aquí conmemorando una acción bélica que fue una derrota para Navarro. Y yo me pregunto, ¿por qué estamos aquí, en Eche, conmemorando una derrota, la derrota del último ejército de Navarra, aniquilado por Castilla al cabo de casi 500 años? ¿Por qué recordar, por qué celebrar una derrota? ¿Por qué? Porque, para responder a estas preguntas, miro desde la atalaya que me dan mis 85 años y puedo ver hacia atrás y hacia adelante, puedo ver hacia el pasado y mirar hacia el futuro y manifestar que me siento a la vez del mismo pueblo que Arturo Campeón, con el mismo amor y que los nietos de mis hijos. Tenemos un futuro para nuestro pasado, porque somos un pueblo. Y por eso fuimos nosotros los derrotados y los aniquilados aquí en la batalla de Noa, que sufrimos y nos identificamos con los que fueron objeto de una operación imperialista de cerco y aniquilamiento. Pero porque somos un pueblo, estamos aquí los mismos que fuimos vencidos por la sola razón de que nuestra voluntad es seguir siendo un pueblo. La antigua Baskonia, el pueblo de Euskara, Escalería y el Estado o Reino de Navarra, son tres denominaciones y tres aspectos de la misma realidad. Pierna Revay, canónico e historiador Navarro de Azcárate de Iparralde, escribió, Navarra o cuando los vascos tuvieron rey. Efectivamente, Navarra es el nombre de la constitucionalización de Baskonia. Nuestra obligación es asegurar el porvenir de este pueblo, de Baskonia, de Euskalería, de Navarra, la tierra, la lengua, la cultura y nuestras propias instituciones. En paz con nuestros vecinos, pero empezando por nosotros mismos. En libertad con respecto a todas las personas, todas las ideologías y todas las propuestas. En solidaridad con todos los sectores sociales, empezando por los más necesitados, sin olvidar los presos, víctimas de todas las violencias, inmigrantes, marginados y tantos y tantos otros. Y acabo. Quiero acabar con un llamamiento a los jóvenes para que se ilusionen y se apasionen por la política. Para que participen y se esfuercen en la política. Para que representen a este pueblo, sabiendo que lo harán, por los que un día también ya no estaremos... Me hace ilusión. Me arruina cuando... Me saca cuando estoy... Me saca cuando... Me saca cuando... Me saca cuando... La Navarre es el único estado que ha batido la lengua de su historia por el pueblo basco. Las instituciones propias que la nación basca possede hoy son... Las provincias son la arquitectura de la dominación. La territorialidad es la unidad jurídica y estatalidad de esta sociedad soberana. En Goethe, nuestra sociedad recupera el conocimiento propio de sí misma, ocultado por quienes la dominan. Denunciamos la falsedad del pacto foral y de la voluntaria entrega que son utilizados para negar a esta sociedad sus derechos políticos. No tendremos verdadera democracia mientras nuestra sociedad no sea soberana. Gora Euskal edo Nafar gizarte batua. Gora! Gora Estatu, Nafar Estatua, independiente eta subiranu. Gora! ¡Gracias! Nafarroak, Euskal Herriaren sorkuntza politiko gorenak, kultur gainbehera jasandu buru jabentza galduzuenetik. Kultura gisa ulertzen dugu bere buruaren jabe diren herriek bildu dituzten ezaugerrien sistema irekita eta herriek berek daukaten egokitzeko gaitasuna. Ondare deritzo gun hori osatzen duten elementuen ikuspegi zabala daukagu, hori esek baitira Nafar nazioa pizten duten memoria eta erroak. Aipamen berezia dago kio hortaz, Euskarari, Euskara da gizarteriaren ondare imaterialari egindio gun ekartenik importanteena. Ondare politiko, ondare politika moderno batek aintzat hartu behar du bereziki, ondarearen oiektu eta konzeptuek betetzen duten gunea, honekin baitaukate elkartrukea arreman iraunkorra. Egun, gure lurrean bere interesain posatzen dutenak, Nafarron ondare historiko-arkeologikoaren aurkako politika erosotzeila egiten ari dira. Nazio artean ordezkatzen gaituztenak, konkistatu gintuztenen oinezkoak dira, onordekoak dira, barkatu. Hordago gure gizarteak pairatzen dituen arazo politiko, sozial, ekonomiko eta kultural haunitzen iturburua. Horregatik, irudikatu nahi ditugu aldaketak Nafarroaren eretorkizunerako. Aldaketa horren abia puntua gizartea berada. Gure gizartetik berreskuratu eta landu behar dugu nortasun nazionala. Horize da Nafarroa, Nafarroa historikoko lurralde guztiak, Europare estatu aska egisa berreskuratzeko berpizkunde politikoa bermatuko duen prozesuaren oinarria. Soilik, ildu horretatik gabiatuta lortuko dugu gure nortasunari eta ondareari eustean, errespetatuak izatea eta gainontzeko herri eta nazioekin batera, mundu bizigarriago eta gustuago baten aldeko lanean jardutea. Hauze da gaur hemen monumentoaren ondoan plazaratu nahi dugun mezu nabuzia. Gora Nafarroa! Gora! Elkarrekin aitaren etxea eraiki dezagun amaren lurrean. Europaren baitan berriz izan dadila Euskal etxe nagusi bat. Euskal duen eta Euskal herritar guztien pilgunea eta atherbea bere zazpi ataletan. Beraz, oso osoan, gora Nafarroa! Gora! Eta orain hitz batzuk eranenditut, horiek ere gureak baitira, gure bi erdaretan. Horren zau espulu baten. Euskal哪 gurea bat batizi da gurea baten gure eta rebelsa. Euskal terra zerri zau da gurea batizi bat hauskizu bat. Euskal-de-Laea batizi bat izan duen. Euskal-de-Laea batizi bat izan landuatzen. Euskal ez dut Tuaregion ikusi batzuk duen birda ez da eta atdurango. y recuperamos nuestro pasado común aquí, en su epicentro. Claro que el pasado no puede dictar el futuro, pero puede ayudarlo por los materiales de su memoria. Con las piernas ligadas por nuestra historia, tenemos enemigos, más que una pelea. Gracias. Gracias.